Nuevamente sale información sobre Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores. ¿Será que aceptaría lo que pasó con Kimberly y su compañero en la casa de los famosos? Todos los detalles te los tengo a continuación solo aquí en Famous Close Up. Todos conocemos ya el escándalo de la Kim con Roberto y con su familia, pero bueno hace aproximadamente 5 días Edwin publicó una fotografía en su Instagram junto a Kimberly y en la imagen se podían ver como si estuvieran compartiendo en algún lugar. En la imagen el cantante escribiría lo siguiente La vida tiene diferentes capítulos, un mal capítulo no significa el final de la historia. Te amo. Pero él yo creo que ni pensó ni se imaginaba la cantidad de mensajes que le llegarían de parte de sus seguidores pues la reacción del público no se hizo esperar. Algunos comentaban un mal capítulo que la muchacha disfrutó, ni como ayudarte. Dijo el mimoso ojos que no ven, cuernos que no se sienten. Ahora se llama el capítulo Roberto y hay muchos otros comentarios de la misma manera hasta le dicen que él se den cuenta de las cosas que no sea indiferente a lo que según había pasado. Según, según, esta sería la foto en la que Edwin Luna habría aceptado la infidelidad de Kimberly Flores que por cierto contrasta con la que subió días antes donde aparece con su esposa y su pequeña hija desde algún lugar a donde habían ido. Sus seguidores seguían diciendo cosas, hasta las mujeres pues reconocían que querían tener un hombre como Edwin pues le perdonó todo lo que había hecho Kimberly. Algunos medios dicen que el cantante Edwin Luna ya había mandado señales de que había aceptado la infidelidad de su esposa Kimberly en una publicación que subió hace unos días donde la pareja luce radiante y demostrándose su amor. Si el proceso es duro es porque grandes cosas vienen, así escribió Edwin y como siempre los seguidores estaban ahí para hacerle ver la realidad de las cosas. Enfócate en tu música, que es por lo que estamos aquí. Si perdonaste los cuernos, aprende a lucirlos. Lo grande que viene es que te deje por otro nada más. Él en una de sus publicaciones más reciente, allí mismo en su cuenta de Instagram donde por cierto tiene muchos seguidores, Edwin Luna compartió un pedacito del tema musical ¡Qué bonito! El cual ya se estrenó y aunque contaba con muchas reproducciones, él fue un poco inteligente y para que sus seguidores y demás personas no le dañaran la publicación pues él sencillamente desactivó la opción de los comentarios y me imagino que ya se debe sentir un poco cansado con los comentarios que le hacen sobre su esposa y prefirió limitarlos. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Será verdad que él aceptaría ese pequeño detalle que según hizo Kimberly? ¿O creen que estos son solo chismes de pasillo? Ella como lo ha demostrado en sus videos, no ha hecho absolutamente nada. Déjanos saber tu opinión acá abajo en los comentarios y si te ha gustado el video del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.